Es el momento de contarles que esta noche una de nuestras parejas no está completa. Desafortunadamente, él y Fer no seguirán la competencia por razones personales. Sin embargo, Polo sí continúa y lo hará con una nueva pareja de baile que conoceremos la próxima semana. Pero para esta noche, Polo ha preparado un baile muy especial para despedir a su compañera. Ahora, dejemos que sea él quien nos lo cuente. Esta gala es especial para mí por dos cosas. Porque mi compañera tuvo que salir del show por cuestiones personales. Y me dejó y me encargó que tenía que seguir en esta competencia y llegar hasta donde lo teníamos planeado. Hasta la final y ser campeones. El baile de este domingo es energéticamente una forma para agradecerle a Eliefer el haber estado conmigo el tiempo que estuvo, que fue maravilloso. Nuestra temática del baile es una oficina en el lugar donde nos conocimos Eliefer y yo, que fue en Betty en Nueva York. Gracias. Gracias. Todo lo que hicimos hasta este momento va a ser base y es un parteaguas para que pueda seguir yo dentro de esta competencia. La otra cosa importante para mí en este día es las tradiciones. Yo, por ser del norte del país, de México, de Chihuahua, Chihuahua capital, unimos las dos tradiciones. Porque el Día de Brujas es más fiesta, más relajo. Y lógicamente el Día de Muertos es más familiar, más recuerdo, más darle honor a las personas que ya no están. Las fotos que voy a poner en el altar van a ser las fotos de mis cuatro abuelos. Mi abuelita Angelina. Yo soy muy familiar. Sí, sí, leo, viejito. Y hay algo, fíjate que traño mucho es la bendición. Siempre, de los cuatro. Se dice que soy fiera, que camino a lo más lejos, que soy chula y que me muevo con un aire con padrón. Mi nariz es pute aguda. La figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Yo soy André. La gente me señala y apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me incontumbrado. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sigue. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sigue. Nunca cambiaré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, así sirve, no te cambiaré ¡Polo! Una vez más demostrando el gran actor que eres Y el gran bailarín que eres, te felicito de corazón Muchas gracias Qué gran homenaje a Betty New York, me encantó Pero sabes qué, antes de continuar con tu evaluación, quiero que veas esto Quiero empezar este video agradeciéndote a ti, Polo Por no solamente ser un amigo, sino ser un hermano Por escucharme, por tolerarme Por ser siempre transparente conmigo Por durante un buen rato, ser la única persona Que a veces sabía lo que me estaba pasando Y estaba ahí para apoyarme sin juzgar Te amo con tu miser Y tengo que ser un hermano del alma Perdón Pero creo que está bien padre aprender A cuidarnos a nosotros mismos Y para poder cuidar a los demás Y eso es lo que estoy haciendo hoy Tengo ansiedad desde hace ya como cuatro años Generalmente es algo que tengo siempre bajo control Y últimamente se me había hecho mucho más complicado Por n razones personales Pero a veces estamos tan ocupados tratando de ser exitosos Tratando de ser suficiente para los demás Tratando de ser productivo Tratando de demostrar que lo tenemos todo para ser amados y ser amadas En lugar de demostrarnos a nosotros Y nada, este mensaje es para decirle a todas las personas Que si sufren una ansiedad, depresión, cualquier tipo de problema con su salud mental O por unas circunstancias que estén pasando en su vida Es que nada es para siempre Que esa voz negativa que está en nuestra cabeza No es de nosotros Es de la ansiedad Y que como todo en la vida también se va Que no estás solo ni estás sola Que no estás loco ni estás loca Que ni eres muy exagerado Ni muy sentimental Ni muy sensible Que lo que decía antes es válido Y eres mucho más que tu tormenta mental Que eres un ser amado Que todo está bien Y a las personas Pues muchísimas gracias por su amor y su apoyo hasta aquí Pero quisiera pedirles de todo corazón Con toda mi alma Que no dejen a Polo Les pido por favor que sigan apoyándolo Con su amor, con sus votos, con su tiempo Porque Polo no solamente es un gran actor Y un gran bailarín Y un gran artista Es un gran ser humano Y yo creo que tiene todo para ganar Así es que Tim, él y Polo No dejemos de ser un Tim Es que puede ir a Polo Polo te amo Y a cualquier persona Que esté pasando una batalla dura En este momento en su vida Le mando un abrazo Y todo mi amor Y gracias, así se baila Por todo Y a mis compañeros Que los quiero con todo el año ¡Ay, mi Polo! Pues bueno, a Elifer Definitivamente la vamos a extrañar mucho Te mandamos un abrazo Y como dices, la salud es lo más importante Cuídate y nos vemos pronto Polo ¿Tú qué le dices a Elifer? Creo que las palabras salen sobrando Lo que construimos A donde llegamos Lo que logramos Se lo dije desde la primera vez Nosotros no somos equipo Nada más aquí en el camper En los ensayos O en la presentación Somos equipos Somos un equipo afuera Nuestro amor Nuestro cariño Nuestra convivencia Es más grande que todo esto Y un día le dije Es momento que pienses Sácalo, sácalo Sí, mi amor Sácalo, sácalo ¡No! Gracias Le dije que era momento De que pensara en ella Que yo tenía Y ella iba a ver Cómo me las arreglaba Y cómo lo hacíamos Pero de que salíamos adelante Los dos salíamos Me agradeció mucho La gala pasada Salimos de aquí Y sabíamos energéticamente Que algo Se había terminado Pero que había terminado Grande Y me dio las gracias Y le dije No, aquí la que más me ayudó Fuiste tú a mí No yo a ti Y no te has dado cuenta Gracias Y ahora Es momento De escuchar Nuestro jurado Ada, empezamos por ti Entendemos Lo que le ha pasado Alifer La abrazamos Con mucho cariño Y deseamos Que esté bien Agradecemos Infinitamente Que haya sido Tan honesta Y que nos haya Brindado Esas palabras Para poder De alguna manera Quizás con nuestras oraciones Mandarle muy buena energía Para que Eso que está viviendo Pase Y que ella Tenga la fortaleza De seguir luchando Para salir adelante Así que un abrazo Muy grande Elifer Que Dios te bendiga Y que sigas Demostrando Lo gran artista Y mujer que eres Y Polo Te luciste Eres un excelente Artista Y en la pista De baile Eres un excelente Bailarín Te disfrutamos Muchísimo Y esperamos Que eso que pide Elifer Que es ese apoyo Para ti Te lo brinde Todo el público Porque te lo mereces Y te lo has ganado Dios te bendiga Gracias Muchas gracias Gracias a la Cristian Muchas veces Nos da vergüenza Nos da miedo Aceptar que tenemos depresión Que tenemos ansiedad Y hemos vivido Tiempos difíciles En la pandemia Y mucha gente Sufre de De problemas De salud mental Y es difícil Afrontarlo Y para Para reparar Algo Hay que parar De hecho Está en la palabra Reparar Cuando uno se enfrenta A una depresión O una ansiedad Tiene que parar Pero para eso Hay que tener Mucha valentía Y hay que tener Mucho apoyo Y vimos la valentía De Elifer Y haciendo una analogía A lo que dije La semana pasada Y el apoyo De un minero Porque la semana pasada Yo le dije a Elifer Que ella era un diamante Pero se necesitan Hombres muy especiales Hombres con alma Muy linda Para descubrir Esos diamantes Darles el cariño Que necesitan Cuidarlos Y hacerlos sentir Un diamante Porque muchas personas Tratan a esas personas Como un carbón Y la verdad Que necesitamos Tratarlas como un diamante Eres Un hombre maravilloso Y Y habla También de ti Como cuidas A tu compañera Como cuidas A tu amiga Como proteges A ese diamante Que hoy Tuvo que parar Para poder repararse Gracias 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 Cristian Mariano Te escuchamos Antes de hablar De polos A darle un beso enorme A Elifer Deseándole lo mejor Ella en este programa También Tuvo Pasó por muchas etapas Pero Pero sé que ella Se quedó con grandes Momentos Y enseñanzas Importantes En trabajar en ella En su amor propio Esto es un gran acto De amor propio Que se valora Y que Y que le mandamos Todas las bendiciones Ella sabe que es una guerrera Te queremos mucho Hermosa Y bueno Nos veremos Pronto en la vida En algún proyecto En tantas cosas que vendrán Polo de mi corazón Las cosas pasan por algo Brillaste Muchísimo Entonces Que gran actor eres Porque nunca dejaste El personaje Desde que entró Desde que entraste En ningún momento Bailaste increíble Le hiciste un gran tributo A tu amiga Te mereces todas las cosas Bonitas en la vida Amigo Porque eres un gran ser humano Te quiero Te admiro Y así te baila Como bailaste Eso Muchas gracias Muchas gracias 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 Ya lo dijeron los jueces Polo Pero eres un gran ser humano Muchas gracias Y somos muy afortunados De tenerte aquí Gracias Y se va Venga Muchas gracias Tienes la admiración Del público De los jueces Mía Y pues para adelante Atrás Y para tomar vuelo Para adelante La semana que entra Recordemos que Polo Va a tener una nueva compañera Eso va a ser una sorpresa Que vamos a descubrir El domingo que viene Pero tú y yo Empiezan los ensayos Prontito Mañana Entonces deseamos lo mejor Y aquí te seguimos viendo Estamos muy contentos De que sigas en esta competencia Muchas gracias Y yo también Estoy contento con esto Gracias ¿Estás listo para el reto? ¿El nuevo reto? Así es Y ¿sabes qué? ¡Así se baila! ¡Eso! Eres un fregonazo Polo ¡Ay! Gracias Polo Esta fiesta de Halloween Continúa con el estreno En televisión Del nuevo tema De Lorenzo y Jessica Esto Lo veremos En solo minutos Aquí En Así se baila Por Telemundo ¡Ya volvemos! ¡Así se baila! ¡Así! ¡Así! ¡Oh!